Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Andrés Hilo Ortiz Arquitectura. Hoy voy a compartir con ustedes 5 opciones de árboles para maquetas. Se puede decir que son abstractos, realmente muy fáciles de hacer, en poco tiempo y con poco material. El primer árbol consiste en un alfiler de cabeza redonda, el cual puedes encontrar de diversos colores, o también puedes pintarlo para que se ajuste a los tonos de tu maqueta. Dependiendo de la escala, puedes cortarlo con un alicate o simplemente dejarlo así. Por favor ten cuidado, a la hora de cortar el alfiler es mejor que uses gafas protectoras porque el sobrante a veces sale a volar a cualquier lado. El segundo árbol es muy común, en ocasiones puedes conseguirlo en papelerías o misceláneas, pero hacerlo también es muy sencillo. Vamos a necesitar un alfiler sin cabeza y con la regla de círculos dibujaremos sobre una cartulina o cualquier otro material, tres circunferencias que se adapten al tamaño del alfiler. Después recortamos e introducimos uno a uno hasta hallarle forma. Ok, el tercer tipo de árbol, al igual que el anterior, suele ser muy común. Es una rama disecada que se consigue en las papelerías, por lo general venden un ramo completo. Entonces con unas tijeras vas cortando fácilmente la cantidad que necesites, teniendo presente la escala de tu maqueta. Para adherir el árbol, lo mejor es disponer previamente de un agujero para insertarlo. La cuarta opción consiste en palos de balso. Generalmente las papelerías venden todos los palos de la misma altura, pero varía su ancho, así que debes comprar el que más corresponda a la escala de tu maqueta. Luego emplearemos un cúter para cortar el palo según la altura y escala que hemos determinado para cada árbol. Puedes colocarlo directamente con tu adhesivo de preferencia sobre cualquier material o insertar un alfiler en el centro del palo y posteriormente situarlo en un agujero. Si la escala es muy pequeña, puedes usar un palo de cedro con menores dimensiones e igualmente usar el cúter para cortar según la altura establecida. La quinta y última opción es un árbol de alambre enrollado. Para elaborar un árbol de 8 metros de altura a escala 1.100, necesitamos 1.10 metros de alambre. Tú defines el calibre, yo lo haré con uno de 20. Lo primero será determinar la altura del tronco y después vamos a empezar a doblar el alambre de adentro hacia afuera, haciendo pequeños círculos. La trayectoria del alambre debe pasar por todos los lados en sentido vertical, diagonal y horizontal si es necesario. Con esto se debería empezar a formar una bola, pero no tiene que quedar perfecta. Es más, lo ideal es que quede algo irregular. Cuando quede poco alambre, lo que harás será fijarlo a la altura del doblez del tronco y después enrollamos el alambre para dar algo más de escala y firmeza. Finalmente cortamos el sobrante con un alicate. Para colocarlo en la maqueta te aconsejo crear pequeños agujeros que permitan introducir a presión el alambre. Si estás trabajando a una escala pequeña, puedes disminuir la altura del tronco y hacer pequeños círculos con menos vueltas. Y bueno, esas eran las 5 opciones de árboles. Dime en los comentarios cuál te gustó más. En lo personal, considero que todas son muy fáciles de hacer y tienen cualidades distintas para adaptarse a todo tipo de maquetas. Colegas, hasta aquí el vídeo. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Un saludo y nos vemos muy pronto.